Chiquis Rivera quiso celebrar su cumpleaños número 36 en las preciosísimas playas de Cabo San Lucas. Ella disfrutó de mariachis y una muy animada celebración, pero obviamente no iba a festejar sola. Ella celebró absolutamente estos preciosos momentos con su pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez. Sin embargo, hubo una foto que nos generó muchísimas dudas. ¿Acaso Chiquis Rivera y Emilio están esperando un bebé? Aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de sus diferentes redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera compartió los momentos más increíbles que tuvo durante su estadía en México. Posteriormente también publicó algunas felicitaciones que le hicieron sus amigos y personas más cercanas. Entre ellas, por supuesto que se encontró la de su actual pareja Emilio Sánchez. En esta dedicatoria, Emilio le escribió las siguientes palabras. Salud por mi paz, la luz de mi vida y de mi amor. Feliz cumpleaños al alma más dulce. Obviamente todos queríamos saber qué era lo que le iba a contestar Chiquis, pero ella simplemente escribió. Por Dios, estas palabras, estas fotografías, este hombre. Gracias mi corazón, te amo. Claro que estuvo muy tierna la felicitación, no obstante lo que nos llama la atención. Es la fotografía que publicó el fotógrafo en su cuenta de Instagram. En esta podemos ver cómo aparece la feliz pareja, muy juntitos ante la cámara del fotógrafo de múltiples celebridades como Becky G. Lo que nos generó muchas preguntas fue que el fotógrafo escribió, Baby Mama, algo así como Mamá Bebé, Preciosa Hermosa Divina Encantadora. Más o menos, ¿no? Por otra parte, Chiquis Rivera también rompió el silencio acerca de todos los contratiempos que se están viviendo dentro de su familia. Los dimes y diretes entre la dinastía Rivera han acaparado la atención del público. Esto desde que se destapó que el hijo de Jenny, Johnny López, solicitó una auditoría a la empresa Jenny Rivera Enterprises. Esto con el fin de conocer su estado financiero y el manejo del dinero que estuvo bajo el mando de su tía, Rosy Rivera. Al respecto, Chiquis trató de no profundizar en este tema y solamente se limitó a decir que su relación con su familia es buena y que siempre los apoyará en todo. Pero a ver, regresando al tema del cumpleaños de Chiquis Rivera. Emilio Sánchez no tardó en publicar varias fotos en su cuenta oficial a las cuales sus seguidores rápidamente empezaron a publicar emojis de corazón rojo, mandándole saludos a Chiquis. De igual forma, en la sección de historias de su Instagram, Emilio publicó varios videos de la muy romántica velada que tuvieron, donde nuevamente le volvió a desear happy birthday, feliz cumpleaños a su baby mama. Chiquis también le quiso agradecer a sus más de 4 millones de seguidores, que la han estado acompañando incondicionalmente y que en este cumpleaños no fue la excepción. Imagínate lo que es tener un novio fotógrafo. Por supuesto que el Instagram de Chiquis Rivera, así como el de su pareja, están llenas de imágenes de súper buena calidad, donde podemos apreciar la belleza a través de nuestros teléfonos. Ahora podemos decir que parece ser que Lorenzo Méndez ya ni siquiera figura en la vida de Chiquis. No te vayas sin antes darle me gusta a este video y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un fabulosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.